A finales del año pasado se realizó la primera fase del guión museográfico de la Casa de la Cultura, el cual consta con señalética que nos habla de la riqueza patrimonial del espacio. Esta señalética permite, entre otros aspectos, dar un recorrido por la Casa Museo de la Cultura sin la necesidad de que haya un guía, y narra el pasado y presente de este bien cultural. Primero, a la entrada de la Casa Museo se van a encontrar lo que llamamos una mampara de bienvenida, donde tenemos un plano de ubicación y una invitación a visitar la Casa. Se les habla de que la Casa es un espacio de todas y de todos, de que los museos son lugares participativos, vivos y en movimiento, y se integran algunas placas históricas que hay en el Zaguán, que digamos pasan un poco desapercibidas, pero con este elemento museográfico resaltan, se les da un espacio y se habla como un poco de ellas. Después, cuando entras y encuentras unos tótems, que son unas cédulas, digamos, más extensas, que están en los dos patios grandes de la Casa Museo, y en la entrada también del auditorio, donde se habla como diferentes niveles de interpretación de ese lugar en específico, como qué elementos se van a encontrar, cómo se relacionan con la historia del municipio, cómo se relacionan con la propia historia de la casa, y también que invitan a visitar otros espacios que hablan también sobre ese tema, espacios culturales también del municipio. Esta primera etapa es la consolidación de un trabajo que se viene realizando hace varios años, y que ha incluido a varios profesionales, esto en busca de fortalecer y proteger la Casa Museo de la Cultura. Continuaría una segunda fase, estos son proyectos que vamos presentando en conjunto con la Casa de la Cultura y el equipo interdisciplinario, los hemos ido presentando a las convocatorias de estímulos del Instituto de Cultura y Patrimonio, ya nos hemos ganado tres convocatorias, esta es la tercera, y la idea es seguirnos ganando las otras convocatorias. Continuaríamos con una adecuación de la parte de exposiciones temporales de la Casa, como ven, tenemos como unos rieles, unos ejes metálicos a la pared, digamos que no es lo más adecuado para el montaje de las obras, entonces se mejoraría la iluminación, se mejorarían los rieles para el montaje de las obras, y se ubicarían, digamos, otras mamparas que les llamamos, también para ubicación de información, de textos y de obra, esa sería, digamos, una segunda fase. Hay otras fases contempladas más adelante, porque pues vamos paso a paso, y es ya la recuperación de la sala Rómulo Carvajal, ya volverla otra vez a espacio museográfico para resguardar y exhibir de manera permanente las manchitas de Rómulo Carvajal que resguarda la casa, y también se contempla una renovación del Salón de la Memoria, también para que los dispositivos museográficos donde se exponen las piezas de las tejedoras de la memoria, sean más adecuadas para la conservación de los textiles y también para la exposición de las piezas, esa sería también otra fase. La invitación es a reconocer la Casa Museo de la Cultura, visitarla y saber más de su historia y de los diferentes espacios que la componen.